Esta es la envasadora de vacío Shiko modelo 460 de fabricación italiana. Estas máquinas son máquinas de gran potencia y preparadas para envasar cualquier tipo de producto, siempre que no tengan líquido, claro. Esta máquina, como las otras que hemos visto en casos anteriores, tiene aquí el botón de encendido, el botón de trabajo manual, aquí lleva el filtro para la bomba, aquí podemos envasar en bolsas o en tarros, envasado manual o envasado automático, el medidor de depresión y el control de sellado. Como ya hemos visto en otros vídeos el envase que es un comida, en este caso vamos a hacer un envase, por ejemplo, de libros, yo soy coleccionista de sellos y todo es sellos para evitar que la humedad los estropee. Aquí tenemos el canal de vacío y es una máquina que tiene triple sellado, en este caso tiene 46 centímetros de sellado, con lo cual podríamos envasar desde un jamón hasta lo que queramos porque es una máquina muy grande. Para envasar los sellos, yo lo que haría sería colocar la bolsa aquí, pero tengo un problema, me va a quedar muy arrugado el sellado, como vemos aquí, entonces es muy simple, como no tengo ningún producto que tenga líquidos ni agua, lo que hago es usarlo de base. Coloco la bolsa y ahora, como veis, ya no hay ningún problema de sellado. Pongo la máquina en automático, la enciendo en bolsas y cuando baje la tapa, la máquina se pone en marcha. Estamos haciendo el vacío. Vemos el medidor de presión que está subiendo. Y ahora vemos el sellado que ya ha comenzado. Cuando termine de hacer el sellado, la máquina parará y podremos quitarlo. Bueno, fijaros cómo ha quedado. Aquí tiene su triple sellado perfecto. En este caso no es importante porque lo que estamos envasando es un libro con sellos, pero si estuviésemos envasando comida o algo que tuviese grasa, el sellado evitaría que pasara. Vamos a hacer otra bolsa. Simplemente hacemos la misma operación. Ponemos esta de base, para levantarla un poquito, y colocamos la segunda en el canal de vacío. Como veis, el hecho de poner la primera de base evita que la bolsa esté colgando y no nos hace arrugas. Simplemente es bajar la tapa y ya está trabajando. Apretamos una gotita y ya está haciendo la cinta. La máquina tiene una potencia enorme porque vacía una bolsa en nada. Vemos el medidor de presión. Podríamos envasar libros, podríamos envasar placas electrónicas, podríamos envasar cualquier tipo de pujamento que no tenga aristas punzantes. Si tiene aristas punzantes, riesgo. Habría que usar bolsas de mejor calidad. Ya va a hacer el sellado, ya ha hecho el sellado y ya ha terminado. Abrimos y aquí está fenomenalmente envasado el vacío. Ahora mis sellos se van a conservar perfectos, sin riesgo, como yo vivo al lado del mar, pues aquí no va a haber ningún riesgo de humedad. ¡Suscríbete!